Vámonos pues, vámonos pues, vámonos pues Vámonos pues, rapidamente, vámonos pues, rapidamente Vámonos pues Vámonos pues, rapidamente Saludos Dieguito, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos Sí, sí, soy primer Saludos, saludos, buenas tardes, buenas tardes Ya viernes, ya viernes, banda Ya viernes, ya viernes de retas Duelo de patrones ahorita más al rato Aloncito Oscar Alan, saludos, bienvenidos, ¿cómo están? Ahí manda, tranquilo, rey, ahí voy Bien Va Dieguito, ahí lo checo, sale Ahí lo checo, ya se le quitó el chorrillo valiente Saludos, Paulo ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos Buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes Buenos tardes, buenas tardes Que agarren a Rugal, ¿verdad? Que agarren a Jory, Kim y Choi, ¿no? Los tres Rugales de la Plus Ahorita vamos a ver ahí en acción Que lindo Sigas esquivando Sigas esquivando, Pablo Vamos a ver al Rugal Master Claro que sí, Oscar Ahorita lo vas a ver en vivo y en directo Hoy es viernes de pelucas Así que vamos a rápidamente a ponernos nuestra peluca Nuestra peluca chévere Ahí está Kuno Morrison Kuno Morrison en directo, banda Kuno Morrison Severo Severo, mi mando Severo Para ti, ¿cuáles son los monos más rotos? Kim, Billy, Ángel Martito, bienvenido Saludos, Ramoncito Hasta el cerrón, mi rey Bienvenido Kim, Billy, Ángel Ahí está Saludos, Petri Bienvenido Qué lindo Saludos, Oliver ¿Cómo estás? Bienvenidos Saluditos a todos y a todas Ahí sí me ayudan Con la reacción La compartida Este men no le pierde Este men no le pierde No le pierde No le pierde nada Este men El men Vamos a agarrar a sus monos Vamos a ver Vamos a ver ahí Con sus monitos Es que no le pierde Es que no le pierde, ¿verdad? Simón Simón Esa va a ser la carta de Exodia Mi último recurso Esa va a ser mi último recurso Agarrar a Rugal Métale a Rugal A ver si ahora sí Si tú le pierdes No, está mejor Esos monos que trae Que Que este Que Rugal, rey Esa va a ser la carta de Exodia Esa va a ser la carta de Exodia Saludos Ángel Bienvenido Es reina con varilla Ángel Reina con varilla Bienvenido Bienvenido Bien, qué bonito Severo Mi mando no está cagado Hoy Severo Severo Asoma la frente Severo De perdiz la bañaste Así es Así es Qué lindo Ahí Por parte de Cristian Castro Severo 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 Señora No sé Marquito No sé R todavía Me dan ganas Así es Así es Cada vez más cara ¿No? Qué lindo Ahí Qué lindo Severo Severo Ay Qué bonito Qué bonito Es lo bonito Api Bebejitos Pero Severo No te confundas Severo Él es top Tú no vales ni un sol Severo Severo A Piraña le voy a cortar La barba y se la voy a poner Ahí Cómo amaneció Está bien Pero cómo se aprende De volar Así es Ay Pero qué combo Sojote Ay 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 Será que esta linda Se vaya a pagar Contra la madre Yo soy Kuno Morrison Venga se fue Venga se fue Con las piches Nylon sotas Con las Nylon sotas Ahí está Con las meras Nylon sotas Romelito Cómo estás Bienvenido Que con los saludos Ricky's Cómo estás Cómo andan De lo llovido Vámonos Con Dieguita Y rápidamente Vámonos Ahí Con Dieguito A Echar una rita Con Dieguito Con Juan Dieguito Una celebridad De un artista Ahí Juan Dieguito Vamos a darle Pues con todo Porque hoy Es mole De olla Vamos a darle Mole Vamos a darle Mole A Dieguito Saludos Más Te llegando Eso es todo Romelito Hola guapa Gracias por el pan Eh Ya salí Ya salí Frankie Ya salí Rey Ya salí Por el guajolocombo Mijo Cómo andas De lo llovido Cómo estás Pablito Bienvenido Cáire Cómo andas Una tarde calurosa Una tarde calurosa Ahí para toda la comunidad No Saludos Lenin Cómo estás Bienvenidos 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 Cómo andan Tengo ganas De jugar Arcade Pero ahorita Pues Con quién No O sea No hay Qué lindo Aproveché la promo De la compra De unos doritos Por cierto Los de nueve Son dos Ah Qué chulada Mijo Pues ahorita Los doritos Saben A cuánto Cuestan Unos doritos Salen Salen En veintitantos Pesos ¿No? Ya más o menos Salen A ese Precio Mira nada más Salen Como a veintitantos Pesos Va O sea Que si estuvo Chida Esa promo Rey Más Pero Espera Qué guapa Así es Ahorita Yo soy Una celebridad Y un artista Yo soy Una celebridad Y un artista Saludos Con tablero Mi Ricardo Buenas tardes Bienvenido Jugamos Con un tablero Rey Hecho Por las mismas Manos Ahí De Toki Ya en Que Toki Arregla Mandos También Ahí Si están Cagados Pues Hablen Con él Mánden Un mensajito Ahí A la página La página Se llama Severo Cabemanly Severo Cabemanly Donde yo vivo Pues Pues Tienes Grandes No Yo estoy Hablando De las Pequeñas Rey Ese Severo Bien Ahí Ahorita 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 Se viene La reta De los De los 350 Años Bien Ahí Ahorita Ahorita Ya llega Valente Llega Pikachu Llegan Con sus Faldas Sus Este Sus hilos Empiezan A A romper Las medias Sale Ajá A mí me gustan Las grandes Ajá Acá las grandes Valen como 55 A la Sí No No Ahorita Ya está Carísimo Todo Ahorita Ya no Ya no Alcanza Ni para La Veneca Ahorita Ya Ahorita Está Muy limitado Todo La Mía Gratis Para lo Que Que tal Saludos Leonelito Como anda El rey Bienvenido Bienvenido Leonelito Buenas tardes Buenas noches Para otros Que andan En Japón En Dubái Pues yo creo Que es otro Horario Saludos Ignacio Como Como Estás Como Se ve Mi Como Se ve Mi Cabello Esta Peluca Se la Vamos A Mandar A Severo Nomás Que Pues hay Que Adiamantarla No Ese Cuno No 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 Que Que Lindo Así es Efectivamente Abran Magallanes Lo que pasa es que nosotros mismos Hemos estado fomentando Ese alto costo de los productos ¿Por qué? Porque en vez de la tiendita de la miscelánea Toda la gente va a los oxos Dejaron morir prácticamente a las tienditas de la esquina Entonces Las tiendas de autoservicio Tan carísimo Entonces Nosotros mismos forjamos Ese mismo Precio Porque la verdad Mucha gente me entiende Muchos a lo mejor se quedan con la incógnita Esa pregunta Esa pregunta Hacela a Chao Hai Directamente Rey Esa pregunta Hacela a Chao Hai Bien Gracias Bebejito Aquí ya listo Para jugar la final Ah Janeta En serio Éxito Leonelito Y Me dedicas un golaxo Mijo Hay de chilenita Oxxo venden las abritas Como si volaran Así es Bien gras Pero la culpa Para hacer gallinazo Así es Me acuerdo Cuando los chatos Costaban unos 50 Así es Ahorita Ahorita Está todo bien caro Todo O sea Saludos Israel Bienvenido Con todo Se ha jugado Ese Saludos Gracias Bienvenido Ese Mi Kame ¿Qué tal Mijo ¿Cómo estás? Bienvenido Kame ¿Cómo andas De lo llovido Kame Saludos Heidito ¿Cómo anda Heidito? ¿Cómo no diría Mi abuelo? No cuesta caro Lo que pasa Es que No cuesta caro Lo que pasa es que ganó La verdad Estamos En un momento Donde el dólar baja El peso Crece Pero los productos Siguen costando Igual o más caros Entonces Digo yo ¿Qué pasa? ¿Qué me explico? Ya una salidita Con la veneca Con el veneco Con quien sea Ya son mínimo 500 pesos Aquí enviando La melena ¿Qué ahorita salir Con una chica? ¿O trabajas? ¿Para darle a ella? ¿O pagas el alquiler? ¿O pagas tu alimentación? ¿O qué pagas? ¿Me explico? Y ahorita las mujeres Son muy exigentes Ahorita Hoy en día Las mujeres son Son de que Dame todo Quiero todo Esto Lo otro Tú paga todo Ahorita las mujeres El dinero Que ganan ellas Es de ellas Y el dinero Que nosotros Ganamos Son de ellas Entonces Pues no Yo creo que No No acabaríamos Para empezar Juegas igual que Así es Aquí llegando Una buena reta Una bolsita De chetos O de tus Cuentan 20 pedazos De supermercado Sí Ya todo Todo O sea Dijo Gil Ahí Yo siempre La notar Con el Es que así Es como debe de ser Para que las cosas Funcionen Hay muchas personas Muchas mujeres Que pueden estar Este Dándole todo Al novio Al Al venejo No sé Más te recuerdo Que compraba Mis doritos A unos 50 Y hoy cuestan 15 baros Así de pelada Así de pelada El famoso Mercado libre Así es Ahorita Ya unos Chetos Te valen En un Oxxo 20 pesos ¿Qué onda Jonathan? Simón Rey Después de esta Ah pues Trabajo Valentín Trabajo Imagínate Si viviera Nomás de esto Pues me muero De hambre ¿No? Este Creo que todas Las personas Pues tienen que Trabajar ¿No? Si no No comen Si no No voy a sacar Para mis Mascarillas De aguacate No saco Para mi dieta O sea Si me explico Ah o sea Que voy Betito ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido Betito Bien Gracias a Dios Aquí estamos En una Plática Una Plática Tranqui Trabajo Yo Trabajo 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 Gracias a Dios Tengo un empleo ¿Vale? Si bebejito Voy a hacer un golazo Y voy a festejar Con un gallinazo Ah no manches Cuando festejes Con el gallinazo Leonelito Mándale Mándale Por favor Mándale Por favor Ese video Ese video A Severo Por favor Se lo mandas A Severo Prácticamente Uno va Al Oxxo A que los Asaltes Son más Así es Tiene que Bueno Que también Estrellas Al menos No sale No 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 Ahí me gusta Me gusta Vivir bien Me gusta Comerlo Pues lo mejor Me gusta Comprarme Buena ropa Me gusta Comprarme Un perfume Me gusta Me gusta Me gusta usar Champú Folicure Enjuague Me gusta usar Listerine Me gusta usar Este La pasta Sensodine Este El cuidado El cuidado De mi rostro O sea No se puede Pagar Todo No se puede Pagar Todo ¿Me entienden? Si estuviera Feo Y así Pues yo diría Pues bueno Ya lo que me Tocó Ya lo que Ya lo que Pues Me toque Ya ¿No? Pero pues Gracias a Dios Estoy guapo Ojos verdes Mido 1.74 Me gustan Las venecas No se crean Estoy Estoy Gormeando O sea Si me explico Específicamente El plato Me echa Para tu peluca Hay que Trabajar Para los Jorpi Saludos Prima Saludos Sergio El chicle Búbaló El plátano Buenas noches Amigos Saludos Hasta Hasta Quito Yachiro Calderón A ver Es usted De los que Se depilan Sus partes También Todo Todo Bacán Ahí Kame O sea Todo Bacán O sea Si me explico Hay que tener Hay que tener Una disciplina Gracias por compartir Oscar Gracias James Hay que tener Una disciplina Ante todo Ante Todo Lo que hagan Sale Todo Todo Si no tenemos Una disciplina No valemos Ni un sol Qué bonito Master Se va a ir El 2023 Y no se Da Contra causa Kame Pues ya no me dijo Nada Nadie me dijo Nada No sé Qué onda Kame Pero Vamos a Contemplarlo Ya Es usted Lo que se Haciendo No me Blanqueo La dona Ya la Tengo Blanca Pienso que Hay que Invertir En lo que Realmente Vale La pena Porque en botanas Podemos hacerlo Todos Pero no va a salir Si lo gastamos Todo en botanas O no Exactamente Este Ahorita Ahorita Gastar el dinero Así nomás Porque si Está cabrón ¿No? Yo soy una persona Que me gasto Mi dinero En peda Y después ¿Qué hago? O sea Que Ahí viene La cruda Moral Te sientes Mal Te da Chorrillo Empiezas A aguacarear Quieres Curártela Pues quieres Ir ahí Al Este Al Coctel De camarón Que te cuesta 300 pesos ¡Merefri! Saludos Rocker El Sunrix ¿Cómo estás Mi Sunrix? Master Y el Mojarra Ya lo No están Así es Mojarra Ahorita Está Haciendo Su Imperio Ahí En el Anexo Qué Bien Ahí Qué Buenísima Esa Bien Y llega El famoso No lo Puedo Hacer Qué Lindo Conozco Raza Que Puse Machine Y Se ve Bien Acabados Si No La Verdad Es Que Si Un claro Ejemplo Vean A Lapi Cómo Está Ahorita Ya Ya parece Que Tiene 80 Años Ya Parece Que Tiene La Edad De Severo Entonces Pues Hay Que Limitarnos Un Poquito Está Cabrón Ahorita Ahorita Gastar 500 Pesos Está Cabrón Salud Rocker Ya No Te Estuve En Directo Bro Ya No Hago Directo Més ¿Cómo Andas Mi Rocker ¿Cómo Andas Mijo ¿Cómo Andas Mi Rey ¿Viste La Y Te Chau ¿O Qué Qué Pasó ¿Qué Pasó Ya ¿Ya Las Diste Jonathan ¿Ya Se Rinde Va Va Mi Rocker Va Va Mi Rey ¿No Fuiste El Miércoles A la Yeti House ¿O Que No Leíste Catedral Pizza ¿Qué Leíste ¿Qué Es Lo Que Ese Parece Perro Quemó La Tostadora Saludos Pérez Alexander Oye Pero Todo Está Más Carro Que La Tapa Bueno Yo Por Ejemplo Como Claras De Huevo No Como El Huevo Completo No Soy Tan Goloso Yo Compro Los Huevos Completos Pero Solo Uso Las Claras Si Fue Un Rato Nomás El Pescado Prudo No Largo Por Ejemplo Yo Gasto En Mis Personales Gasto 500 pesos Pero Cuando Se Trata De Comida Ahí Si Le Invierto Si No 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 Pues Es Que Primero Tu Tu Botana Y Luego Ya Este El Pues Lo Que Sobre Hay Palas Penecas El Pisteñe Pero Hay Muchos Que Son Al Revés Muchos Que Son Al Revés Primero Se Gastan Todo Su Dinero En Chupe Y Lo Ya Después Oye Sabes Que Pues Préstame Para Un Litro De Leche Tengo Conocidos Tengo Conocidos Que Que Le Aplican Hermoso Ahí Dijo Atsin Que Tenía Su Remo Que Lindo Como Que La Clara Nomás Ya No Dice Directo Porque Lo Pidió La O Con Cuántos Ven Cazales A la Semana No Este Ahorita Estoy Tranquilo Estoy Dándole Muy Fuerte A la Calistenia Ahorita Traigo Un Nivel Muy Cabrón En La Calistenia Yo Yo Gasto en piedras Chips Fuego Y Coquitas De Que Chulada Y Hay Este Una Botanita De Como Hice El Cártel De Juárez Una Botanita De Dios Y Luego A Los Compas No Les Gusta Que Deje Ser Dios Así Es Efectivamente Los Amigos Fíjense 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 Bien Los Verdaderos Amigos Te desean El Bien Si Están Viendo Que Estás Chupando Mucho Sabes Que Mejor Haz Otra Cosa De Bien Para Ti Para Pues Para Que Te vaya Mejor No Pero Los Que Se Dicen Ser Tus Amigos Que Te Dicen Vamos A Echar Chupe Por Acá Por Acá Con La Vecina Con El Vene Con La Vene Pues Es Pura Gente Que Quiere Estar Igual Que Quieren Que Estés Igual Que Ellos No Ahí En La Jarrota No Yo Ya Recapacité Un Poquito Sale Kuno Tú Eres El Rey Y Te 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 Saludos La Queso Gracias Jesús Gracias Rey Gracias Por Tu Apoyo Mijo Gracias Por Por Tanto Aguantarme Aquí Rey En El Directo Gracias Ahí Jesús Por Todo Te Rey Pues Es Que Este Ya Hubieras Ya Hubieras Empezado Ya Hubieras Empezado Desde Cuando A Jugar Un Poquito Mejor Rey Nomás Que A Lo Mejor No No Te Exigen Como Dicen Por Ahí Vamos A Jugar Vamos A Jugar Con 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 Amiguito También Ahí A Ver Si A La Reta Mi Dalit Yo Ando Saliendo Con Cinco Pero Le Voy a Tener Hay que Dejar Unas Dos O Tres Porque Dejas El Dejas El Al Pixar Dejas El Al Pixar O Al Dark Ahí En La Yeti House Rey No Si La Verdad Es Que Ahorita Todo Ya Está Bien Caro Una Salidita Fíjense Nada Más Si Uno Solo Si Una Sola Persona Si Una Sola Persona Cuando Va Al Cine Una Persona Sola Cuanto Te Gastas Refresco 85 Paloma 105 Más El Ticket Desde La Entrada O Sea Ponle Que Te Gastes 250 Tu Solo Pero Si Vas Con El Vené Con La Vené Ca Este 500 Pesos 600 Pesos Dale Pero La Verdad Es Que Pues Está Muy Roto Ya Todo Este Cagre Está Muy Roto Nada Más Si Le Sabe Poquito A ver Ahorita Ahorita Que Llega Pikachu Ahorita Que Llega Pikachu Valente Navarro Para 200 Barros De Lagares No Deja Tú Eso Rey No Eso Es Lo De Menos El Cinco Estre El Cinco Estrellas Todo Eso Y No 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 O sea No Tienen Llenadero Porque Se Salió Este Porque Se Salió Diego No Está 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 Muy Caro Ahorita Todo Está Muy Caro Todo Ahorita Este Si Yo Me voy A la Playa Si Yo Me voy A la Playa Pues Me voy Solo No Allá Ahí Allá Me están Esperando Muchas Venezolanas Colombianas Italianas Francesas Gringas Alemanas Con Este Con Este Papucho Y Todavía Me voy A llevar Mi Peluca Pues Para Ahí Como Que Para Agarrar Un Poquito Más De Personalidad No Antonio ¿Cómo Estás Bienvenido 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 1500 Se van De Volar Si Beto Si No 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 Y Lo Después Para Que No Lo Valoren Para Que Después Te Digan Es Que Ya No Quiero Nada Contigo Es Que No Vales Ni Un Sol Ahorita Ya No Hay Ahorita Vean Hay Mujeres Esas De Las De Antes Que Pues Si Te Quedabas Sin Chamba Pues Estaban Contigo A Capa Y Espada Te Apoyaban Deseándote Bien El Lo Mejor Siempre Y Ahorita No Si No Traes Dinero Pues El Que Sigue No O O O O O Está Muy Rarita Ya La 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 Humanidad Ya Hace Falta Tirar Rostro De La Playita Si Saludos Galeano Con Esa Peluca Entra Usted Muy Fácil Alantro Me Voy A Llevar Al Franky Para Que No Digan Sale Me Voy A Llevar Al Franky Saludos Moi Si Hay Playita No No Se Rey La Verdad No Se Tanto De No Se Tanto De Eso El Rocker El Rocker El Streaming Hablando Con Su 5 N Yo Estoy Saliendo Con Una Que Le Digo La Cotorra Porque Siempre Me Pica La Actualmente La Morra Desde Que Sacan La Cartera Se Da Cuenta Si Eres De Billete Si No Ni Te Hacen Casi Pues Es Que Ahorita Está Muy Cabrón Todo Jonathan Todo Todo Y Yo Siempre Sabido Y Lo He Entendido Pero No Lo Hago Me Cuesta Hacer Lo De Ahí Les Digo De Que Siempre Primero Eres Tú La Paz La Paz Mental En Ti Este Estar Bien Contigo Mismo Y Y Ya Después Viene Lo Demás No Así Como Que Por A Añadidura No Entonces A veces Empezamos Mal Tratando De De Que Nos Quieran Pero No 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 Es Primero Quererse Uno Mismo Y Después Viene Lo Demás No Llévate Al De Hacer Calistenia Sin Comentario Al que Me voy a llevar A la Calistenia Va a ser A Severo Porque Hay veces Que no Puedo Ya En la En la Décima Dominada Ya No Puedo Entonces Me voy a llevar Al Severo Para que Me cargue Con la Frente Para que Me cargue Con la Frente Y Más Bacán Y Que Ingresó A la América Con Unas 500 Hasta Te sobra Tiempo Todavía Queda Una Que Otra Pero La Neta Son Contadas Si Betito Si Betito Yo Se Las De Antes Te Dan Un Taco Y Te Decían Déjalo Piensa Ahora Si No Tienes Money Abrigos Si 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 Ahorita Ahorita Si Si Invitas A Salir Una Chava Traes Tu Mil Pesos En La Cartera Se Te Agotan Los Fondos Y Si Tu Le Niegas Algo Así Cualquier Cositas Un Helado No Se Al Día De Mañana O Es Más En Ese Mismo Rato Llegando A Su Casa Ella Bloqueado O Está Canico Los Que Estaban Feos Y Goyos Ya Ni Hablan El Dardo Sube Un Segundo Piso Si No Es Canero Select De Dardo No Hablen Aquí Por Fa Porque Hay Gente Ahí Entre Las Sombras Que Volaban Y Le Dicen Y Pues Yo La Neta Pues Ni Al Cazo Entonces Cuando Él Está En Directo Díganle Eso A Él Pero Aquí No Lo Digan Aquí No Digan Eso No Es No Es Ni Asunto Mío Sale Que Te Regresas Zapata Así Es Que Haces Con Los Otros 55 Soy Feo Y Pobre Mil De Menos No 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 Una Cosa Una Cosa Impresionante Capulínita Es mi Compa Es Coto Nada Más De Dark No Entonces No hay que mejor Pasarte en tus propias cosas En hacer un ahorrito En tratar de estar bien contigo mismo Pues ir a hacer ejercicio Alimentarte bien Porque está cabrón Está cabrón Está cabrón Está muy difícil la situación A mi una vez me utilizaron y me quedé Mira Rey Esa Ese tema Este Te voy a decir algo Que bueno que pasó Rocker ¿Por qué? Porque ahí mismo te da este cuenta De la situación Y este Imagínate Se alarga más esa Esa relación Y si tú te llegas a clavar Pues cómo vas a salir ¿No? Entonces Qué bueno Rey Que pasó en ese momento Y tú te diste cuenta De la situación ¿Cómo están más cerca uno? Ya no te vas a ver Sí Fueron chava Aquí andamos Rey Pero hey bebejitos No estén tirando Hey bebejitos Cabinito Bienvenido Viste ahí el camarón No vi toda la reta Pero sí vi que Camarón Le daba unas vueltas Ahí con la pena A ver Cuéntanos tu experiencia Para que no vean a pasar Pasó una morra Marranota Que Que se deja caer ¿No? Saludos Chávez Me habló Me dijo Vamos a salir Me llevó a los dedes Derechita de asiento Le marqué Y abusó Qué lindo Mafercita ¿Cómo estás? Buenas noches Mafercita ¿Cómo estás? Mafercita Bienvenida 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 Bien Bien Aquí echándole Un ratito A la reta Reina Las mujeres Solo quieren 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 eso Y Y comodidad Y comodidad Javiercito Bienvenido Pero después Es que traigo Una Mante Si la traes Es por algo Si la traes Es por algo Rey Y pues Disfruta Disfruta Ya comí Ya comí Mafercita Llévate al Dar Ahorita Bueno Si ahora Segunda etapa De playeras Ya no De hecho Ahorita Estoy revisando Un mensaje Y líquido Ya me mandó Mi guía Ya me mandó Mi guía Con mis playeras Yo voy a recibir Las playeras De chino Y la mía Sale Ya líquido Me acaba De mandar Mi guía Entonces Espero que ya Les esté Mandando la guía De ustedes También Vamos a checar Por favor Ahí Comí este Puré de papa Y atún Este Mafercita Tú que comiste Pues es que Más que pensar Más que pensar Pues Si estás ahí Es por algo Y pues Disfruta No No hablemos más De la muerte Hay algunas En este No reino Nada más Es como Los temas Que pasan Hoy en día Y pues No pasa nada Al 100 Mafercita Excelente Excelente Tú siempre Rifándotela Como siempre Mafercita ¿Eso fue lo que comiste? A ver A lo mejor Dio Crua Moral Ah Dieguito Gracias por la reta Rey Ahorita seguimos jugando Cómo no Claro que sí Rey Cuando una relación Nada para más Con Paso al costo Así es Javiercito Nada más Sin Sin complicarse Tanto El rollo Complicarse Tanto Las cosas Creo que En una relación Cuando una persona Se quiere Cuando En una relación Cuando Cuando una persona Se quiere Que tú dices Ya ya estoy Hasta el gorro De esa jija De la quien sabe Que y que no sé Qué Si realmente Te quieres A ti mismo Como dice Javiercito Un paso Al costado Y listo Vámonos Por otro lado ¿No? Pero si te gusta Estar sufriendo Sufriendo Y diciendo No pues es que Es que la amo Es que la adoro No es que eso ya no es Ya no es amor Eso ya no es amor Es Es un Es una costumbre O un capricho Etcétera La mujer fue la agresión Más divina Así es Javiercito El lunes yo invito La fría a mi cuno Va va mi rocker Gracias rey Muchas gracias Muchas gracias Si no existieran Las dos mujeres ¿Qué sería Del api Y el coreano Andándole en vivo Es codependencia Así es Y las que quieran De las superas Gracias Gracias rocker Gracias mijo Claro Solo es arcasmo No creo Más bien pienso Que tenía un bat Y le engañas Es que Ánimo Ánimo Mi rocker ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡En arcade! ¡No, la verdad me dio risa! ¡Ja ja 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 ja! Popeye es una celebridad y un artista. ¡Ja ja ja! ¡Gracias! 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 ¡Ya me mandaron la guía para lo de las playeras, Chino! ¡Gracias! 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 después de 25 años Popeye después de 25 años a ver etiqueten alcaras por favor después de 25 años Popeye ahorita ahorita ya se viene la recta ahorita ya se viene la recta Hilario no me haga mucho caso después de 25 años Popeye ahí te hablan ahorita ya se va a armar este Hilario saluditos de rey, bienvenido este ya ahora este me mandaron hijo de tu pinche no Popeye este que les voy a comentar banda ah chino este ya me mandaron la guía lo de las playeras Ale no te me quedes yendo no te me quedes yendo no creo que necesito jugar arcade para ahora que te va a dar a Dios si, si dieguito de hecho pues tengo que jugar arcade ¿no? vale vale puedes Popeye le habla al tosco Pilarcita, ¿cómo estás? Reina Es un lagraso Gracias Pilarcita, bienvenida Gracias por esas 200 estrellotas ¿Qué onda? ¿Mañana el torneo o qué? ¿Qué champú usas? Uso el champú que usa Severo el tío Nacho Uso el tío Nacho Ya lo tienes ganado Ok No No, este voy contra Camarón, ¿no? ¡Qué bonito, Severo! ¿Manda playas de la marica master? Así es Vas contra Cuatelalo, ¿no? Camarón contra Maitena ¡Va, Pilarcita! ¿Mañana qué hora va a ser esa reta? Igual a las 7, ¿verdad, Pilar? Igual a las 7, ¿verdad? Para estar pendiente, Pilar Por favor, ¿sí? Cuando estés bien pegado al rival de abajo y los agarra ¡Va, va! Con razón los traes parry ¿Cómo conmigo no te entran los choros de agarre? Me encantan Ah, no, no Este Le juego un poquito ahí mi viejito ¡Va, va! Sí, fue sin rango y mixto Severo toda su vida estaba equivocado porque él se va a ir y digo, el tío yo nunca le dio la industria pero sigue quedando pelo Se quedó pelo en soto, 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 sote Gracias por las... ¡Va! Gracias por las 200 estrellas ahí, Pilarcita ¡Gracias, gracias! ¡Gracias por el apoche! Gracias, banda Francisco, gracias por compartir por eso cuando está muy volando tu oponente Sí, 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 sí la juego pero no le sé mucho, Pilar pero sí la juego por eso cuando hay May está volando si tu oponente brinca muy pegado a May lo agarras con el de hacia abajo ¡Va! ¿Por qué, Pilarcita? ¿Quieres jugar la Coquince o qué? No sé No lo sé Buenas noches Carlitos ¿Cómo estás? Después jugamos Estoy peor que en la flusa Cuando quieras Cuando quieras Ahí este Pilar Cuando quieras le damos Ahí una retita sale Tú mandas Tú mandas Pilar No le sabes jugar al Choy En level 1 No le sabes jugar No le sabes jugar Carapis Uy lo hubieras agarrado Y se iba Leona No pude Y ahora chance Órale gracias Pupeye es el de lentes Que juega en Sopchimiko Ese Dieguito Ese Cámara Pupeye No te No le sabes Que juega en Sopchimiko Qué bonito No le saben jugar a Choyas a pie A ver, pues lo de nuevo Hola, buenas noches Ayer hice un comentario y me bloqueaste por eso No, Miguel, a lo mejor te bloqueó Facebook directamente Es la tercera del bebejito Así es Así es, así es, mafercita Así es, mafercita En la En la En la ¿Quién es level 1? No, Rey, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada ¿Level 1 es una celebridad y un artista? ¿Cuál comentario fuiste? No lo vi ¡Ay, Dalil! ¡Gracias, hijo! ¡Gracias por esas 500 estrellotas, mijo! ¡Gracias, gracias! Ya salió para el champú Ya salió para mi folicure ¡De ahí le damos, Dalil! ¡Y Dalil, Simón! ¡De ahí le damos en la plus, mijo! Déjame, ya nada más termino con ¡Gracias! 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 venga apis, trépate del muro, severo chido, chido igualmente rey Popeye es uno de mis mejores amigos de allá de Ciudad de México él es una celebridad, un artista, es un gran ser humano siempre a donde viaja trae su gabachita es una excelente persona Popeye, le mando un fuerte abrazo y a toda esa comunidad bonita de allá de de allá de Ciudad de México vamos a jugar con Hidalit vámonos ahí con un angelito mándame la reta Hidalit por favor por favor mándame la reta rey ese Popeye es una mamá el Popeye no es malo eh lo que pasa es que yo lo hago ver fácil pero andan muy calladitos no te me quedes viendo ¿qué dice el Popeye? no te me quedes viendo MLP hermanos de T-Rex One este ya me mandaron la guía chino ya este te aviso cuando ya las tengas ¿sale? y te mando fotito y que ingresó la América de pasada ¿no? dicen por ahí como diría el pizza hay muchos no se compone hay muchachos no se compone hay muchachos no se compone uy esto es para divertirse banda así es yo vengo a divertirme ustedes también ya estás cariño te voy a enseñar lo que lo que te voy a mandar este chino cuando me llegue eso te lo muestro para para que veas que onda ¿sale? no te me quedes viendo porque entre más me ves más me ves ese Popeye es una chulada también es el mejor amigo del Caras ahí el Popeye es como su hermano podría decirte que es su hermano o su picayelo no sé con que no sean de aquí las 15 una silenciada de 15 minutos se perdió mi comentario a ver Dieguito ¿qué pasa? ¿qué pasa mi rey? una disculpa una disculpa dime a tus órdenes mijo como dicen por ahí o quieres al América o lo quieres ¿sale? entonces no sé qué decir 50 años rifando los dos otra vez uy no a su madre como quita bonito ese rugal lo que te va a mandar dice que lo trae en las manos imagínate así va Xochimilco claro claro que he ido a Xochimilco claro que he ido a Xochimilco ahí con Yuka con este con Rasta con toda la banda ahí de Xochimilco la verdad una excelente hermandad que hay ahí en Xochimilco la verdad muy buena hermandad bueno y Dalila es mujer no no es es un varón es un varón es una celebridad de un artista es una celebridad de un artista como yo Pablito ¿cómo estás? Pablito bienvenido gracias a la banda que apoya con estrellitas banda te los agradezco mucho es es un es una persona no binario yo puedo no es que no puedo decir muchas cosas aquí porque Facebook me va a dar camote entonces no me hagan decir cosas que la verdad no puedo decir aquí baja baja la baraja bebejito y el aloncito son varoncitos el aloncito también es es no es nobi gracias de nada mi Alexander Pérez aunque usa arrugal eso así es así es usar usar arrugal no precisamente tiene que ser una dama vale los que usan arrugal son unas celebridades y unos artistas déjenme decirles Beto y Alonso son big varoncitos le van a la américa dudoso ay 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 el maxima de huicho y tu eres muy hombre lo que pasa es que los moderadores los moderadores que tengo son americanistas se surro se surro y dale el maxima del huicho fue hace unos años a ver el maxima de huicho es de unos años con unos amigos ya excelente nivel que trae el huicho también de hecho huicho de donde de México de Monterrey de Fochimilco no son pareja bueno ni levantes valsos por eso se te rompen las relaciones ya dale camote no le hace que nos regale se va a hacer un se va a hacer un despapaya ahí en el chat ya saca Rugalmas fíjate que tengo ganas tengo ganas de de desempolvar a ese Rugal Uy que bonito que esos de Rayat están pedaleando la bicicleta yo pensaba que la líder era la mojarrita no rey es otra persona es otra es otra celebridad mojarrita está anexado uno y sus mon pone su moderador ni hablar ya nos de modo que hacemos con con los patrones no podemos hacer nada ahí ay esos moderadores pueden o no ah jamaferdita esa es la actitud pues yo conozco a Wicho de las entonces es de Xochimilco es de Xochimilco entonces Dieguito es de Xochimilco no traen no traen su líder los domina no valen ni un sol estamos bien solo que hay uno que otro de las chivas y que es un azul no traen no traen y y y ah y qué bonito me salvé y y y ¡Buenísima! ¡Kunichi! ¡Kunichi! Rogancito Pérez me la pela. ¿Ya no se ha visto, Pablito? ¿Dónde habrá quedado Romancito Pérez? Estamos bien solo. No le damos camote al chino nomás porque se... ...el rosa con los grandes. Sí, no, no. El chino también es un patrón, es una celebridad también. No, de hecho Jesús Serna le va a las chivas. Y Lario le va al... ...le va al Cruz Azul. Y Beto... ...Beto le va a este... ...al América y Alonso a la América. Y Johnny... ...y Johnny Pérez creo que le va al Atlas. Sí, al Atlas. Con las gran... ...con las grandes... ...está con las grandes... ...está con las grandes... ...a Hilario mañana la atendió. Mañana va con el Cruz Azul. Mañana juega la América con el Cruz Azul. Ya pasó la mejor vida ese vato, el Roman Pérez. ¡Ah! ¡Ya sé quién es! ¡Romancito Pérez! Es Alexander Pérez, ¿no? Gran ojo de tigre... ...si hoy... ...la reta con el cierre. ¡Ya! ¡Sí, Rey! ¡Sí, sí! Ahorita lo atoramos. Simón, Simón Rey. ¡Perfecto, mi hijo! Claro que sí, ahí... ...otro patrón, ahí... ...Samuelito Reyes. Saludos, mi hijo. Ahorita se va a hacer el des... ...el desgarre con el chatarrero, ¿sale? Ahorita más al ratito se arma. ¡Rey! ¡Saludos, caras! Ahorita... ...aquí andaba tu alumno Popeye, Rey. Aquí andaba tu alumno Popeye jugando. Leímos hasta para llevar, mijo, como siempre. Con Serna y Hilario tienen los otros dos, dales, cariño. Se leirá el internet como un mes. Me la pena con las dos manos, pero se le va. ¡Ay, qué bonito! ¡Juro, sos de Wacky! ¡Una vez más! Arma la reta con el camarón. ¡Con el camarón, Simón, Samuelito! Simón, Simón Rey. ¿Simón, mijo? Este... No sabes si... ¡Oh, mira! Ahorita... ...aquí voy a andar de todos modos, Samuel. Ahorita voy a andar aquí. Hoy sí no se me pasa una reta. Ya sea con el chatarrero o... ...o con este camarón, Samuelito. Simón, reportate porque luego le damos camote. ¡Bonita, bonita esa! ¡Timón, Samuelito! ¡Ay, ay, ay! A mi monstruo de Popeye después de 25... ...así es, después de 25 años... ...ese mero... ...cara... ¡Saludos, Henry! Es el Romancito y se encuentra feo. ¡Alexander Pérez es Romancito Pérez! ¡Ya, es Romancito Pérez! ¡Es el Romancito Pérez! Todavía se cambia el name. ¡Es el Romancito! ¡Ese Romancito Pérez se pasó de lanza, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, severo! ¡Venga! Ahorita se va a armar con el camarón o con el chatarrero, ¿sale? ¡Eh! ¡Ustedes no se agüiten! ¡La noche ahora sí va a ser larga, banda! ¡Ahora sí va a ser larga! ¡Ahora sí va a ser larga, eh! ¡Es más, qué les parece... ...si me aviento unas agüitas de limón con ustedes! ¡¿Qué les parece?! ¡Me aviento unas agüitas de limón con ustedes o qué? ¡Ustedes digan! ¿Cómo me gustaría toparme al Aloncito y al Beto juntos para dar un escavote? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Y se defienden a capa de espada! ¡A capa y espada! ¡Porque son americanistas de los dos, eh! ¡Le van a la América a los dos, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Le tiene desmida severo! ¡Qué re! ¡Pues es que imagínate un frentazo! ¡Está cabrón el Severo, un frentazo, mijo! ¡Pero Severo, no te confundas! ¡Ya tengo rato que me cambié el nombre porque me confundían con un patrocinador! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bonitas rodillas! Te voy a decir nada más, Alexander. Te voy a decir Alexander, ¿sale? Te empiezan a borrar comentarios sin querer. A ver, ya no está el comentario del chino. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién borró? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tienen bello los pollitos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Se pasan de lanza, ¿verdad? Es que el América... O lo quieres o no lo quieres Ya me voy porque ya van a empezar a dar Ahí está tu amigote El Pablito Rey Saludos Carlitos López, bienvenido Bienvenidos, bienvenidas Nos compramos unas agüitas de limón ¿O qué banda? A ver Ustedes díganme Ustedes díganme ¿Le damos unas agüitas de limón o qué? Ahorita va a jugar Valente Navarro Versus Pikachu Esta reta va a terminar mañana A esta hora No te preocupes, tenemos power aquí ¿Qué decía él? Te he perdido, te he perdido dejen que lea el mensaje del chino, canijos El Cruz Azul le va a dar como tú al Pupelle Bueno, mañana Pueden hacer Pueden hacer sus apuestitas también Por ejemplo Mañana juega la América versus Cruz Azul ¿No? Hay banda aquí en el chat que le va mucho al Cruz Azul Y hay banda que le va a la América Pueden De palabra ¿No? De palabra Pueden meterle un 100 Bueno, así No sé Yo qué sé Deja, entro con mi cuenta fake Oye, todo lo que le bajó Todo lo que le bajó Oye, me acuerdo ¿Cómo se le hace para entrarle a un Choi Simer? Es sin miedo, Carlitos López Es sin miedo Tú acabas Tú acabas de decir Esa palabra Por el cual Le puedes entrar a Choi Es sin miedo Y ya me di cuenta que en el chat Hay mucho americanista ¿Quién borra mis comentarios? Beto o Alonso ¿Quién más? No sé, Rey No puedo saber La neta Aquí no sé No sé Pero no Ya no los borren Porfa Ya no los borren Por favor Por favor No, la neta No sé quién es No sabes Ni es No, la verdad No sé No sé quién es Pero Ya no los borren Por favor Los borren Se turnan Yo solo sé Que los dos Le van a la América O sea Ya no sé quién sea ¿Qué pasó aquí? También Chiva Va, Leonelito También Jesús Serna Le va a las chivas Hay mucha banda Que le va a las chivas Moisés también Le va a las chivas Romelito Le va Romelito Creo que le va Al Necaxa ¿No? Romelito No, la neta Ya no sé quién es Chino Pero ya Ya no borren Los comentarios Porfa Yo le voy Al Tigres También mucha gente Le va al Tigres Al ¿Cómo se llama? Tigres y Monterrey Pues también Y el Tanto es Laguna Olvidosamente Laguna Ya sé Romelito Nomás estaba choreando Ahí Arriba los rayos Va, va, va Sí, ahí Hay mucha banda Que le va Al Tigres También De hecho El chino Le va Al Tigres Pachuca Nos dio Camote Cuánto No podemos ¿Qué? ¡Ay! ¡Es hermoso! ¡Cono! ¡Conichi! Si le va Alzan A que me cojo claro rey primero le voy al pachuca y lo le voy al santos ya yo el pachuca leído desde el 2002 2005 desde el 2005 le del pachuca es que mira hugo la verdad el santos cuando estaba matías bozo cuando estaba la chita lo dueña lorito todos esos arce todos esos bueno la chita lo dueña siempre mis respetos pero perdían finales pero horrendamente rey no sé si te acuerdas la final que perdió el santos contra toluca cuando estaba tavera de portero neta una gran decepción ese equipo entonces hubo muy cabrón esa vez esa vez estuvo muy horrible pero yo gracias a dios no le iba a ese equipo a yo le dejé de ir a ese equipo por lo mismo porque juegan como siempre como nunca y pierden como siempre no la verdad es que ya no aguanta el chino el chino le va al tigres ahí también yo de morro le iba al santos nomás por volgietti y el poli a no la mejor dupla la mejor dupla que jamás haya existido tal vez borgietti y poni ruiz el chileno el aloncito le fue una vez al santos se acuerdan cuando cuando tenemos blanco colaboró ahí con el santos cuando tenemos blanco colaborando con el santos se acuerdan y ya después que no fue ya después de que se fue cuando tengo pues ya no le fue al santo da no lo que es aloncito y beto a capa y espada con el américa son muy fanáticos del américa y por la verdad me da gusto que haya banda que que tenga como les puedo explicar un equipo de una diversión que le vayan a un equipo no o sea no tiene nada de malo irle a un equipo juegan como el pablito ya di los que le van a cruzazul perdieron una final con todos los equipos de la liga eso sí son de aguante bueno cruzazul 25 años y sin tocar una corona ahí está bien que está de infarto de vejitos la primera chupadita que me das tu nueva cuenta que se nace pablito que ese no mi rey que ese no mi rey así la neta si son de aguante quiero celebrar con el paso del bebejito como sería puro cabeceo puro cabeceo leonel cuando metas gol mi hijo cuando metas gol leonelito grábate así rey y me lo mandas por watts rey esa es la jugada de la chilenita sale no es nueva solo cambié el nombre pilete de pesca empanizada con pico de gallo que rico mijo que rico mijo qué rico mi rey qué rico provecho que igual está hecha leonelito yo sé que tú puedes no como que lo bajas con ya lo viste diego qué rico mi rey así un puñito nada más tira una abajo ay dios mío ay dios mío se viene maría se viene maría se viene maría se viene maría ajá 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 ya llegó el patrón uuuy oye vengo llegando ajá qué hora va a ser ahora los patrón ya llegó mira nada más ya llegó el pikachu qué onda qué onda mijo se va a hacer o qué se va a hacer o qué mi pikachu se va a hacer o qué onda pikachu bienvenido mi rey bienvenido sí romel no sé qué pasó la reta pero igual vamos a darle no pasa nada en lo que en lo que termina este a ver pikachu este etiqueta en a valente navarro porfa ahorita ya se viene la reta pikachu versus valente navarro anda en dubai qué onda mire buenas noches gustavo bienvenido bienvenidos bienvenidos se viene esta reta que es la reta estelar se viene la estelar de esta noche así es entonces vamos a ver si a ver si pikachu quiere jugar ahorita con un colaborador de aquí o se espera contra pikachu contra valente a ver pikachu a ver qué dice a ver qué dice mi hijo valente no ha respondido igual y ya no tarda en llegar no sé pero ahorita ahorita checamos el dato no pasa nada sale y después de valente versus pikachu se viene uno versus el chatarrero a petición de samuelito reyes igual me espero a ver si va 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 simón simón pikachu contra dieguito ahorita se lo embaralamos a dieguito sale ya cómo va a ser la reta contra dieguito no sé la verdad dieguito no sé si ellos ellos no apuestan ellos no apuestan apuestan la dona glaseada pero dinero no simón simón pikachu te mando ahorita te mando ahorita te mando ahorita mensajito rey cuando llegue valente te lo mando por whats y y ya este para que le caigas a la reta rey bueno simón valente me dijo que mañana o sea hoy entonces pues vamos a vamos a esperarlo yo creo que ya no tarda valente también yo creo que ya no tarda saludos angelito apuestan la dona con razón los dos quieren perder el que pierde recoge el jabón así es si voy a a ver si ahorita jugamos con el forea sale o con camarón hay la petición también del patrón ahí está muy listo reyes qué lindo pero quedate nosotros el que pierde recoge el jabón de polvo no hay problema diviértete diviértete igual ahorita yo también voy por unas agüitas de limón simón para verla repite entonces ahorita vamos a ir por unas agüitas de limón banda va a ver chupi streaming va a ver chupi va a ver chupi stream entonces ahorita se va a armar la retozota pero sin ángel si le juego sin ángel si le juego sin ángel va a jugar ese valiente mejor conocido como el rey de la nexo así es el amigo sote de de la mojarra porque él también andaría en el anexo simón y lo peor también es siempre que separar las bolitas azulil de la nexo ajá que lindo entonces banda ahorita se arma imagínate que chulada va a haber chupi con tu navega todavía no yuri todavía no entonces se podría sentir todavía resesión le voy a jugar sin ángel le voy a jugar sin ángel le voy a jugar con un ojo tapado le voy a jugar con una mano amarrada le voy a jugar con mi bici sin asiento todo bacán chetos we no más juegale ángel yor y billy para que tenga pesadillas vamos a ver ahorita ahorita que se haga el guiso no pero primero hay este la reta de los patrones y pues ya ya después este le jugamos al camaron cito también podría ser porque no vale podría saber cómo es con la mano si fuera bien el chavo con la mano juega bien con una mano con los ojos tapados y no así es como van damas y con los ojos vendados todo bacán todo bonito voy a quitar la peluca si quieren también así es así es dale dios oh we qué lindo ahí por parte de kuno tasewaki así es ahorita se viene la reta como que ahora no pasa nada yo me la agarro con una mano y no ando de presumir jajajaja jajajaja uno los hace con la palanca de 15 bueno no se puede jajajaja es por eso que no pongo cámara betito acá abajo sino pues me 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 agarran comiendo camote Después Beto Puedes jugarle con el tablero De hecho si podría Si podría jugar con el tablero Con el tablero al revés si podría Chino Si me hallo con el tablero al revés Si podría Rey Como Freddy Mercury no en paz descanse Él tocaba el piano Sin alburba Tocaba el piano al revés Nadie lo pudo hacer Uno juega en teclado mejor Me ganó porque él no juega con las manos cruzadas No estoy tirando Hey bebejito Ya no estoy tirando Hey a las páginas de bebejito Ya no estoy tirando Hey a las páginas de bebejito Juego una ruta con el tablero al revés Lo malo que este tablero está muy grande Rey Mejor juegale en su cuenta Yo estaría bien Qué guito Se vio excelente eso Se vio excelente eso Se vio excelente ahí con Rey No estoy tirando No estoy tirando No estoy tirando Espérame ahí te paso el contacto Espérame Ya saca los de exhibición Con que Ya se va No estoy tirando Ya no meta ¡Suscríbete! A ver, ¿alguien que etiquete a Víctor? ¿A Víctor Moreno, porfa? ¡Víctor Montero! ¡Víctor Montero! ¡Vaya con Mayling! ¡Arre, claro! ¿Eres tu cama? ¿Alguien que etiquete a Víctor Montero? ¡Motero! Algo así, Montero. ¡Es Víctor el colaborador, Beto! ¿Cómo se llama? ¿Víctor Montero? ¡Ándale! ¡Veto, gracias, gracias, Rey! ¡Gracias, gracias! ¡Es que es para lo de las playeras, Rey! ¡Ay, ven, ven! ¡Ah, ok! ¡Ay, qué bonito! ¡Y la mía! ¡Simón, Simón! ¡A ver, banda! ¡Gracias ahí, mi Dalit! ¡Gracias, gracias por la retita y gracias por el apoyo, Rey! ¡Gracias por la... ¡Gracias a ti, Dalit! ¡Gracias por la retita y por tu apoyo, mijo! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Te lo agradezco mucho! ¡Hasta el último! ¡No! ¡Ah, es que el líquido te está tratando de localizar! ¡Nomás que, pues, no te ha podido localizar porque no le has pasado su número! Por mi nombre ya me están diciendo ¡Jajajaja! ¡Esto es mi bubete, blusero de farmacia! ¡Sí, de repente, y más que hagan lugar! ¡No pasa nada, ahí, Dalit! ¡Ya sabes que aquí, este... ¡Jugamos, le echamos ganas al cotorreo y todo, mi Dalit! ¡Te agradezco mucho tu apoyo y tu amistad, mijo! ¡Eres un angelote! ¡Ahí le paso tu número al líquido para que te mande mensajito para lo de la playera, Víctor! ¡Ahí le paso tu número al líquido para que te mande mensajito para lo de la playera, Víctor! ¡Ese es el número de Víctor! ¡Dale, ya te iba a decir que me presentaras y dale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, es que sí tiene nombre de... ¡De dama! ¡Y muy bonito nombre, y Dalit, ¿verdad? ¡Pero no, ve, ve el... ¡Ve, está hasta barbón sotosote ahí, Dalit! ¡Hasta que vi su foto de perfil! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oigan, este, a ver, ¿qué onda? Creo que está fallando Faike, ¿de? A ver, Dieguito, ¿a ti te está fallando Faike? Entonces, tiempo... Tiempo medio para ir por Agüitas de Limón. ¡Sí, Dieguito! Este, voy a... Voy a ir por unas Agüas de Limón, y luego, pues, ya regreso para... Para ahora sí que ver la retita de... De Pikachu versus Valente. En lo que llega Valente Navarro, porque Valente Navarro, pues, todo aún no llega. A ver, ¿qué está pasando con el Faike? ¡Ja, ja, 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 ja! No, y Dalit... Y Dalit tiene... Es hombre, es hombre Pikachu. Es... Es un... Es una... Es un angelito. No se armó la reta de los trabadores. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahorita ya, este... Ahí Pikachu y Valente se van a romper las medias. Vamos a esperar a Valente Navarro. Banda, ¿me pueden dar chance? Un break para ir por... No les dio fiebre hoy. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No les dio fiebre, Jesús. Aquí anda, mira, Pikachu. Aquí anda Pikachu y este... Ahorita ya para que se rompan las medias, hay con Valente Navarro. Bueno, ahorita se va a armar Jesús Erna. Pues al momento no... Ya lo apagué, pero andaba bien. Mira, es que a mí no me... Me dice como que iniciando. Entonces, banda... Ya le mandé este, le mandé este número, Rey. ¿Qué onda, compita? Le voy a pasar tu número a líquido para que se ponga en contacto contigo porque ya tiene la playera, para que te la manden, Rey. A ver, déjenme... Ahí voy rapidote. Entonces, Valente Navarro versus Pikachu porque mi Faiket está cagado. Cagado. Gracias a ti, gracias a ti, Rey. No, si pagué el internet. Sí lo pagué. Aquí está, mira. Y es internet de Telmex. A ver. No sé qué está pasando con el Faiket. Ya me mandó a la goma. El Valente ya se durmió y ya no despierta hasta mañana. Quizás no eres tú. Es el otro laguero. No, no sé qué está pasando. Bueno, déjenme voy por unas aguas de limón. No sean malitos. ¿Me dan chance de ir por unas aguas de limón? A ver, Pikachu. ¿Me dan chance de ir por unas aguas de limón? Anda. En lo que regreso, en lo que van por una botanita porque ahorita ya se viene Pikachu versus Valente Navarro. Se van a dar como en la cama. Entonces, se va a poner bacán esta reta. No sé qué está pasando con mi Faiket. La neta. Y Veneca. Si fuera internet, no se te dio. Sí, exactamente. No, no. Es el... Es el Faiket. Es el Faiket. Es el que me está fallando. Bueno. Ahí regreso, banda. De 15, 20 minutos máximo. Regreso para... Simón, lánzate. Ahí me mando el guante. Si llega Valente. Va. Va, va, va. Va, Pablito. Simón, Simón, Pikachu. Ahí te digo en corto. Regálame un tablero. Sí. Ya está. Ahí regreso en 20 fierros. Ahí regreso en 20 fierros.